La implementación del reto de los 100 días fue una iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana con la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, por sus siglas, bajo la metodología y acompañamiento del Instituto de Resultados Rápidos. Como parte de este ejercicio, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción consiguió triplicar la conclusión de carpetas de investigación, se incrementó en más del 600% la cantidad de casos que se llevan a proceso judicial en comparación con la productividad alcanzada en los últimos 15 años. La Secretaría de Fiscalización y Remisión de Cuentas duplicó la resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa contra funcionarios públicos respecto del mismo periodo del año anterior. También, durante estos 100 días, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado aumentó la eficiencia en las resoluciones en más del 800% respecto al mismo periodo de 2018, y esto fue posible gracias a la implementación de innovaciones como la movilización de desahogo de pruebas y la creación de unidades de notificación e investigadora. RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.